Desayunando en Ray Forest, en el medio de la jungla, en el medio de la selva ¿Qué se siente Eugenia? ¿Rico el desayuno? Dulce, ¿qué te da atrás tuyo? Mono, horrible, que te agarra todo el sueldo y yo muero en cero ¿Cande? ¿Bien sentís? ¿Te gustó el desayuno? ¿Me comentás que estás comiendo? Veo que tenés huevo Veo que tenés huevos, uvas, manás Victoria tiene un croissant, una masita y uvas ¿Y qué tenés en la mano izquierda? Chocolatada ¿Estás rica de chocolatada? Muy bien A ver, vamos acá, Juan Desayunando en Ray Forest ¿A atrás qué tenés? ¿Unos pescaditos? ¿Están Emo? ¿Quién está ahí? Eri ¿Cuál fue tu desayuno? Nada, porque no es a vos Saluda a Camero Juan Chau gente